Vamos a ver lo que fue el backstage o el detrás de cámaras de uno de los videoclips argentinos y por qué no latinoamericanos más importantes de los últimos tiempos y ciertamente para mí el mejor video y el más importante de la carrera de Gustavo Cerati que es Crimen. Gustavo venía del disco anterior Siempre Soy de venir haciendo los 11 episodios sinfónicos y tocar en el Colón venía haciendo cosas donde realmente era, es un músico muy respetado pero hace tiempo que no sacaba una canción que lo lleve a los puestos número uno de ventas o de todos los rankings y en el 2006 con Ahí Vamos, volviendo a su fuente rockera a su pasado rockero, sacó un discaso que lo volvió a colocar en todos los charts y puestos número uno Bueno, yo estaba en mi casa y me llaman Fernando Travi que era el manager de Gustavo Cerati yo ni lo conocía, obviamente ni a Cerati ni tenía ningún contacto con él ni con nadie de su entorno y me dice que Gustavo tenía ganas de que yo le propusiera una idea para hacer el video de Crimen Yo te llamo por un video de Miranda, que es un video que ni salió al aire, que él había visto en un festival de videoclip es un festival independiente y que incluso no había salido ni en los primeros 10 puestos votados mi video no había llegado ni al final, pero él le había gustado, él lo había votado como uno de sus favoritos, él había jurado y por eso me conoció, o sea que eso como que da una expectativa bastante buena para la gente que hace videoclip por primera vez porque no puede ser un video que no vio nadie, que es de una banda equis y por ahí lo ve un tipo re groso y dice a mí me gusta esta estética apostó por una estética que le gustaba y no por algo seguro que hubiera sido ir con uno de los directores más grosos que había en ese momento bueno, enseguida se me ocurrió lo del policial negro, lo escribí al día siguiente fue solo un encuentro entre Joaquín Cambre, que es el director, y yo y la verdad que él me sugirió esa idea y fue lo primero que hablamos prácticamente a mí me interesaba mucho lo que había visto que estaba haciendo con videoclips y cuando vino con esa idea sincronizó con lo que yo estaba pensando así que dije bueno, a veces pasan esas cosas fui obviamente con mucho temor porque yo no había hecho demasiados videos, no tenía mucha experiencia era como un salto muy importante y fui con la carpeta, con todas las fotos, las referencias llego al estudio, me espero a que venga Cerati, ¿no? estaba ahí con unos nervios, veía los 2000 discos de platino, de oro que tiene su estudio le muestro la idea y me dice que era exactamente lo que él había pensado no había otra manera de hacer ese video que era eso, lo que teníamos que hacer me gustó mucho la ambientación y el lenguaje que utilizó yo generalmente cuando hago videos no me influyen mucho las películas tanto como las fotos, quizás me gustan mucho los fotógrafos hay un fotógrafo, Miles Aldrich, que me influenció mucho a nivel estético y de luz para este video en particular yo me centré en el azul como protagonista básicamente que fuera azul y unos toques verdes cada tanto casi no podía haber otro color el traje de él, yo mandé a buscar una tela muy especial que era tornasolada el azul de ese traje era el protagonista después hay ciertos tonos verdes como alguna copa de un martini que alguien se toma o ciertos fondos de luces verdes que engaman todo en esos colores que yo te digo y siempre hay cortante cosas rojas o naranjas que son como los colores cálidos son los momentos quizás más álgidos o más duros o donde está la parte femenina peligrosa entrando en el estilo la intención cinematográfica y de contar como una historia me sedujo desde el principio además siempre el policial negro clásicamente tiene al amor como protagonista y a la traición todo eso se juntó en esa especie de policial negro que es esta pequeña peliculita que es crimen porque evidentemente en contraposición con otros temas o en comparación con otros temas del disco es el tema como más pausado, la balada por ahí del disco también no volver atrás es algo들이 importante cuando me dejas definitivamente en contra Y en eso los vacío un poco, en Simplemente Sangre, de los hermanos Coen, o en Sunset Boulevard, en donde hay una voz en off de un relato. Últimamente los días y las noches se parecen demasiado. Si algo aprendí en esta ciudad es que no hay garantías, nadie te regala nada. Todo podía terminar terriblemente mal, pero este caso había que resolverlo. Él se metió mucho a ayudarme a armar una buena historia y quedó muy conforme. Incluso tengo un disco autografiado por él que dice, muchas gracias Joaquín, resolvimos el crimen. Si bien la estética principal era como de film noir de los años 50, norteamericano, obviamente hay ciertas licencias que el historio de Cerati no es necesariamente un corte del traje de años 50. Es bien moderno. Ahí es donde uno quizás, si le pones un saco cruzado de los años 50, la figura rockera te viene un poco abajo. Hay que tener ciertas licencias que te permitan mantener que es un videoclip de los 2000, digamos. Fue un video extremadamente puntilloso de filmar. Si bien fue un placer porque todo lo que se veía, se veía muy lindo y como se ve en el video, que está todo con muy cuidado, los detalles, la luz, así era realmente en la filmación. No hay casi postproducción en la filmación. Entonces todos los detalles están puestos, los planos eran casi como cuadros. Había que estar una hora por plano poniendo cositas. La cámara se mueve poco, no hay grandes movimientos de cámara, son muchos planos fijos. Gustavo aparece con un peinado, como a la gomina, de costado. En ese momento yo le dije a él y a Rojo, que era el peluquero de ese clip, que bueno, que no, que en este video los rulos no iban. Iba un peinado clásico, cincuentón, tipo a los Humphrey Bogart. Viene Gustavo y Rojo y me dicen, mirá esto. Y me muestran a él con el peinado y estaban muy emocionados porque veían algo que nunca habían visto y que podía ser un boom. Yo lo vi como algo normal, a mí me parecía que no había otra manera, yo no lo veía de otra manera. El plano está filmado normal. Abajo había tres tipos que le levantan la silla a él y él se levanta del piso. Sumado, obviamente, a que atrás, en la ventana, si se fijan bien, hay una ciudad que es de día y que se pasa anoche en toma, que está hecha con cartón y con un fondo de color. El video fue medio accidentado porque el segundo día de filmación se me acerca Gustavo y me dice, mirá, me siento mal, me voy a ir porque no puedo filmar más. Yo no podía creer, viste, teníamos todo armado. No, 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 quedate. Me dice, no, 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 no puedo más. Digo, bueno, una última toma, dale, fumó el cigarrillo, le hice cinco tomas sin cortar la cámara, que entrara, que saliera, que entrara, que saliera y aproveché todo y, bueno, se fue. Y después de un par de meses retomamos la filmación. En el clip aparece un asistente de producción caminando con el traje de él en un plano general o doble porque él ya no estaba y yo necesitaba un plano general de caminando por la calle. Este es el Gardel que ganamos por el video. Le fue barro y además ganó siete premios Gardel. Ganó el Gardel de oro. Gané el Gardel del mejor videoclip que estuvo buenísimo y fue un, para mí fue un re logro. Me generó mucho trabajo que hasta hoy, hasta hoy la gente usa como referencia ese video para hacer otras cosas. Mucha gente me dice, no, quiero que se vea como crimen de Cerati. Teniendo en cuenta que es un video que ya casi tiene ocho años.